Me da mucha tristeza ver como eres, no es que lo exagere Nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Me duele, pues no te importa si se muere este corazón Que a pesar de todo, todavía te amo Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo Firme Music Tal vez ¿Alguno de los dos ya esté casado? Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con nadie Por obligación Me siento culpable Ya no volví a ser el amor Yo estoy confundido Por última vez 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 Me siento culpable Por última vez Me siento culpable Me siento culpable Que mejor hoy te sale Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda Muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que en mi calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda Que le queda Muy poco De vida Este cuento Las cosas Que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no, no No me pidas Que me cae Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas No, 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 no O mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerle pedo Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pedos Cualquier momentito Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Mis últimas Las palabras lastijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Mis últimas palabras Mis últimas palabras Las lastijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación Y pidiendo tu explicación Es el por qué hoy A ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que poco menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Ya haya terminado Música 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 Estarás a Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borra en los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que iba por nombre Me dejé llevar Esa es la María Cheño Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaban Nuestros momentos No me faltó No me faltó Y la opción Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome Tus besos Las caricias Los momentos No pude No pude Calmar Esa casa Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas, muchas gracias Y me dejé llevar Deseando Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí A todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor te dejó Otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores No cuenta No, no, no No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas Que me pude Que te van a oír No me dan la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Gracias ¿Cómo le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón que no tiene llenadera ni limite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero que te llama la atención Te entregas a lo que sea ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectanza, ¿quién te pisa? Mejor solo y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón, para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria para darle contiguación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas no batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Lo mejor Música Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame bien Escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Y recordaré Tu amor Son y Soto Son y Soto Y sus siete ranchos Son y Soto Son y Soto Y sus siete ranchos Y sus demás palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Y aunque me lastimaste Recordaré Tu amor Te puedo hacer un mal 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 Que chulada, bien y mal, de quién es y cuánto cuesta Por estar y mirando al cuarto, mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy, y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba No había visto un caballo que tan fino se plantara Desea Don Chuy no lo compra, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo, la mirada se congela No había cordillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Compostela Y un saludo para toda la raza de Dorado, viejo La raza de Aquirilla, mi chapeón, con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña para toda esa raza ¡Saludito, raza! No le gustaba ir atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay aquí con el banco Para tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote de San Vicente Del Rosario Sinaloa Aquí les dejo la historia Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Pues no te importa si se muere Este corazón Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú contigo Y no es venganza Ni rigor Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Por que empezar a ser igual Que tú contigo Y no es venganza Ni rigor Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego ¡Oh! ¡Oh! Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo Firme Music Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De vida De vida Te cuento Las cosas que haces Si dices Si dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que me baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Yo mejor Yo mejor ushir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y cómo no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte, vieras cuánto se disfruta, los caminos de tu cuerpo, los recorros sin censura. Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias, no lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados. Y así disimulo no observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Esto solo está en vivo y todo lo nuestro ya haya terminado. Probablemente, y esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte. Y esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente. Y se vi a tantas veces, hubo que te olvides eso. Y probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya haya terminado. ¡Suscríbete al canal!